La profesora te preguntó por mí ayer Seguro que todavía piensa que tengo el virus ¿Qué te pasa, mi yunti? Que ayer cuando salí de la escuela al este de donde me estaba esperando Yo te lo dije Eso está pa' cosa contigo y de mala manera ¿Cuál es la muela que te duele ahora, Amanda? Tú eres la más de los problemas Tiene un chiquito que está aquí detrás de ti y mira la cara que pone Ay, Yamina Es que quiere que vaya con él a un lugar ahí esta noche Ya era hora, ¿no? ¿Tú no ves que yo no sé lo que voy a hacer? Tú ya estuviste con Néstor, pero yo no sé Era eso Ay, Amanda, ¿cuál es la lucha? Pa' eso no quiero ir a la universidad Yo te puedo enseñar lo que te hace falta saber Tú Pero claro Ay, Yamina Si yo le sé más ascenso que Campeño Dale, vamos, que todavía tenemos tiempo Vamos a sentarnos por ahí Que cuando te suelte Tú eres la que va a volver loco al este Para ir a ver loco al este Fue una vez Tu esperada sonrisa, la canción y el quizás, y el delirio de amar. Desbordando el regreso, con la tarde brotando de un beso, libre sin más prisa que la noche. Comenzar de otra vida, con la voz del recuerdo que gira, viento que despierta tras la luz. Que nos queda comenzar otra vez, el camino y los guías. Al final te sabré, donde el verso y la fe, comenzar otra vez. ¡Gracias! Ahora iba a llamarte. Ya dejé el desayuno preparado. ¿Qué piensas hacer? Bueno, yo voy a esperar a que Nettie se despierte para hablar con ella, entonces ve lo que vamos a hacer. Ustedes aquí no tienen problema. Si quieres hacer algo de almuerzo, busca en la cocina y coge lo que quieras. Ok. Con todo este problema, no he podido llamar al trabajo y vamos a ver que me encuentro hoy. Ay, gracias, Rosana. Te hemos causado tanta molestia. Oye, para eso está la familia, ¿no? Chao. 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 Ah, llama a Manuel y dile que Néstor está de acuerdo en matricular el curso que viene. Yo, por mi parte, pienso pasar por la tarde por allá para darle un empujoncito. ¿Vale? Vale, chao. 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 Lo más importante es que te dejes que él te haga lo que le dé la gana, ¿entiendes? Sí, vieja, que vaya, que no lo pares, que no le aguantes la mano ni lo vayas a pasmar diciéndole que no te toque aquí, ni aquí, ¿entiendes? Mira, si te dice, ponte así, ¿tú te pones así? Sí, si te dice, tócame aquí, tú lo tocas, si te dice, ay mami, qué rico, tú le dices, ay sí, tati, qué rico, y cosas así por el estilo, ¿entiendes? Tú me copiaste bien, y lo más importante, mija, que ya se me olvidaba, échate esto, pero mírame bien para la cara, para que no falle, mira, todo el tiempo, todo el tiempo tienes que estar diciendo Ay sí, ay así, así, ay qué rico, tati, dale, hazlo tú ahora, dale, Dale Ah Ah Ay Ah Ah Uf ¡Ay, qué rico, Tati! ¡Ay, qué rico, Tati! ¡Ay, Tati! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Tati! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ay! Hable la pelota ahora. Hable la pelota ahora. Buenos días. Yamina, ¿qué te pasó? Parecías una contorsionista hace un momento. Ay, profe, es que... Como Amanda todavía lo duro en las ríes... Yo le estaba haciendo unas cosas que me pasaron una vez. Ayer también te ausentaste a clases. Ay, no me dio nada, profe, sí. Amanecí volando en fiebre. No se crea que todavía tengo un poquito de dolor de cabeza. ¿Me trajiste el papelito del médico? Ah, sí. Mira, me lo das después, que ya va a comenzar el matutino. ¿Está bien? Vamos. Buenos días. Buenos días, Aldíbar. ¿Cómo amaneció hoy? Bien, gracias. Enseguida les sirvo un cafecito. No se moleste, Macarita. Cómo no. Ya acabé y todo hace, ¿eh? Ay. Mira. ¿Quieres tomarse un bujito? No, Macarita, gracias. Búsqueme el plan de trabajo de semestre pasado con los comentarios que le di para la colonizar y émero ahora mismo a la oficina, por favor. No faltaba más. Llévate el bujito de agua. Cacha. ¿Quieres un cafecito? Bueno. Ay, mi amiga. Si se me había olvidado lo más importante. Deja que yo te enseñe lo que te traje. Mira para acá. Ay, qué lindo, Macarita. Para tu sobrinito. Era de mandita, de cuando era chiquitica. Pero viste que bueno está. Nuevecito, nada más que hay que lavarlo y eso. Todavía de planta. ¿Cuánto? No, hija, no, por Dios. Eso es un regalo mío para él. ¿De verdad? Claro. Ay, gracias, mi amiga. Lo contenta que se va a poner mi sobrina cuando lo vea. Sí. Ay, hija. Si yo en la casa tengo paquetes y paquetes de cosas de la canastilla de amandita. Imagínate, tú sabes que cuando ella fue a nacer, yo vendí las poquitas joyas que me quedaban de abuela. Así que lo que tuvo fue... Bueno, ahora con lo de los 15, que tengo tanto gasto y eso, me vendría muy bien venderlo, pero... Bueno, dile a tu hermano a ver si a ella le interesa algo y alguna que otra amistad que ella tenga que haya parido. Tú me avisa. Bueno, déjame ver si ellos pueden, ¿por qué? Pancarita. Dígame, Saldívar. Acaba de traerme el infume, por favor. Yo no te lo dije. Es insoportable. Yo quiero que ustedes precisen que estas formas verbales, meso y venso, constituyen cambios ortográficos. Por lo tanto, no son formas verbales irregulares. Vamos a copiar esto en sus libretas. Fíjate, sin estrés. Ya tú sabes que ayer, con todo lo que tenía el labio partido, nos fuimos por Parque Lely y juntamos todos los aparatos. ¿Y qué fue lo que le pasó? Nada. Bateo con su papá. El viejo es peor que tu mamá. Así que imagínate tú. No, pero él dice que se va a ir para casa con su tía. Que ella sí es estelar de verdad. Yamina y Amanda, si pudieran hacernos el honor de atender a la clase. ¿Tú nunca has visto una película de censo? Imagínate tú. Por eso no sabes ya. Néstor y yo vimos una en casa celeste. ¿Qué entiendes? Dime que te enseñe una para que tú veas. Ahí sí hay. Ay, no, profe. Eso no es a nosotras. Ustedes y yo vamos a tener una conversación cuando se termine el turno. Si las veo desviar la atención de lo que está pasando en la clase, me voy a ver obligada a separarlas. Pero mami, acabaste con la cocina. Se me resbaló una calzuela. ¿Qué hora es? Más de las doce. ¿Tú no piensas levantarte? Que anoche me dormí tardísimo. El catre este está incómodo una pila. Oye, el contra del este llegó tardísimo con tremenda nota. Y aún así quieres quedarte aquí, Néstor. Pero esa ya tienes tu cama, tu cuarto, tus cosas. A ver, dime. ¿Dónde vas a guardar tus ropas y tus cosas? Aquí no tienes privacidad para nada. Néstor no entiende ese capricho tuyo. Vas a perder todas tus comodidades por quedarte durmiendo aquí en el medio de la sala, a merced de los caprichos de tu primo. Ah, no, mami, no, no, no. No, a ver, muy temprano. Néstor. Mira, prepáramo al desayunar. El taller de pintura que tiene habilitado el centro tiene su horario en el descanso activo, no en la clase. Además, este desnudo no tiene nada de artístico. Y sí mucho de burdo y de vulgar. Parece mentira que lo haya hecho una muchachita de la edad de ustedes. No, profesor. Eso fue una bobería porque yo estaba fastidiendo con Amanda. De lo que están haciendo en clase Amanda y tú últimamente, vamos a conversar después. Porque no piensen que les voy a permitir que sigan burlándose así de sus compañeros y de mí. Ay, profe, no. Nosotras no nos burlamos. Sí, cómo no. Sí, sí se burlan. Porque mientras yo doy lo mejor para que ustedes aprendan y mientras sus compañeritos están atentos porque sí tienen interés en aprender, ustedes no hacen más que entorpecerme la clase. Yo voy a atender como siempre, profe. Bueno, a ver, en cuanto a esto, ¿qué pasa? ¿Qué quieren saber? Yo tuve la edad de ustedes. Y a esa edad es lógico que uno se interese por el sexo. ¿Normal? ¿No es nada del otro mundo? ¿O es que acaso alguna de ustedes está pensando en iniciar su vida sexual? Yamina, estoy hablando en serio. Por lo que sé, ya tú tienes novio. Y por los cambios que he visto en ti. No, no. Pero yo sé que no, profe, y yo se lo juro. Miren, es muy bonito el amor en la adolescencia. Y hay que disfrutarlo al máximo. Pero eso no quiere decir que sea necesario llegar a una relación sexual a una edad tan temprana. ¿Por qué? Porque puede ser algo pasajero. Porque se necesita cierta madurez. Sentir que ambos lo desean. Y por sobre todas las cosas, que haya amor y comprensión. A ver, díganme una cosa. ¿Ustedes no tienen confianza en sus mamás? Nadie mejor que ellas para orientarlas. Pero si por alguna razón ustedes no pudieran acercarse a ellas para contarles sobre esto, aquí estoy yo. A mí me dolería mucho que alguna de ustedes se lanzara a tener una relación sexual sin la suficiente información. Sin estar preparadas. No, no, profe, no. ¿Qué va? Mire, profe. Yo sí le digo que yo no tengo novio. Porque a mí mi mamá no me deja. Está bien. Está bien. Yo les estoy brindándome confianza. Espero que no me defraude. ¿Por ahí? ¿En serio? Como las traje, pico. Dos embarques. Claro, papá. Si anoche te hiciste el custodio y te acostaste no sé ni a qué hora. Eran como las cuatro, pico. Néstor, levántate de ahí. ¿Por qué? Porque no me gusta que se acuesten en mi cama. Pero padre, ¿pesado tú eres? ¿Qué haces eso? ¿Pesado no, Néstor? Esa es mi cama, no el banco del parque. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué tú crees esto? ¿Ya has caminado esto también? No hace falta estiria que voy a caerle esta noche. Amanda, va a ir el parque esta noche. Haz malo. Oye, oye, si le echo algo a la caja de pan que estoy volado. Después, vamos a hacer la media a ver Amanda para ponernos a buen de hoy. ¿Esto se lo puede decirte todavía? Ay, hija. ¿Tú no viste que al señor se le ocurrió citar a los administradores de los talleres para las tres y media de la tarde? ¿Y todavía están ahí adentro? ¿Di tú? Y el muy pachochón me dijo que me tenía que quedar por si necesitaban algún documento. No, no, pero yo sí que no. Si dentro de 15 minutos no salen por esa puerta, yo me asomo y le digo que me voy. Porque a mí no me pagan horas extras ni la cabeza un guanajo. Bastante que me sacrifico para que no me tumben la estimulación del mes. ¿Eso sí es verdad? Ay, mi amiga, y hablando de estimulación, si tú ves el vestido que le compré a Mandita ayer, te caes para atrás. ¿De verdad? No, 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 una belleza, precioso, precioso, precioso. Bueno, cuando yo te digo que está precioso, ya tú puedes imaginártelo. Ay, mi amiga, haces muy bien. Dale todo lo justo que puedas. De verdad que la niña se merece lo mejor. Está mal es decirlo, pero quedan pocas muchachitas como mi hija. Hay que cogerla con pinza. Ay, calla, vieja, la calle está muy mala. Los tiempos han cambiado mucho. Yo me erizo cada vez que me entero de los horrores que están pasando por ahí. Bueno, yo me voy, porque yo sí me puedo ir. Así que mira, hasta mañana. Dale, dije que el curso que viene voy a matricular. Pero es para ver si me quito de arriba la candela esa. ¿Tú ves? Ahí es donde tú pierdes, al doblar la curvita. ¿Tú no piensas matricular de verdad? A lo que no, mía. Entonces, piensas seguir viviendo en casa tú, tía. Tía dice que puedo ir para allá. A mí no me cuadra mucho eso de tener que estar durmiendo en el K3 en la sala. Pero es verdad que yo en la casa tengo mis comodidades. Pero lo peor es tener que estar aguantándole las descargas puras. Ay, el domingo va a pasarme la tarde con papi. ¿Ah, sí? Me invité a almorzar. Casi no conozco a mi hermanito, ya camino y todo. A mí me da pena con mami porque a ella no le cuadra mucho que yo vaya, pero, ¿qué va? Ese era todo lo que ella dice, pero es mi papá. Mira, Puchi, si tu papá lo que quiere es que tú estudies, entonces puedes matricular el curso que viene y, no sé, a lo mejor te deja tranquilo. No, 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 ya mira, no. Él me va a dejar tranquilo. Si yo vuelvo para la casa, él me va a seguir con el mismo Gardeo de siempre. Pero bueno, ya. Vamos a seguir hablando de eso. Parece mentira que esta noche a las 11 te espero aquí mismo en este banco. Pero fíjate, no me vayas a embarcar porque no me aparezco en tu casa. No, no, no. Yo vengo. Y si ves que me demoro un poquito, igual me esperas. Amanda, tú procura no demorarte. Bueno, está bien, pero entiende que yo tengo que esperar a que se duerman en mi casa para poder salir. No te vas arrepentido. Me tengo que ir. ¿Cuál es el apuro de ese que tú tienes? Mami y papi seguro ya llegaron. Vamos, sí. Pensé que tú también ibas a quedarte allá. Como ahora mi hermana le ha dado por convertir su casa en un hotel. ¿Y eso? Alguna ropa que le llevo a Néstor. ¿Vas a convertirte en su mensajera? ¿No te basta con ser su criada? Por favor, Manuel. ¿No te basta con todos los problemas que hay? Te estaba esperando con la esperanza de poder hablar contigo y resolver estas cosas de una buena vez. Mira. Anoche Rosana y yo hablamos con Néstor. Y él aceptó matricular el curso que viene en el PRE o en uno de esos cursos que están ofertando ahora. ¿Qué te parece? Cuando lo vea lo creo. Entonces... ¿Puedo decirle que venga? Vaya cara. Así que ahora hay que tratar al niño como si fuera una damisela. Cada vez que le da una perreta. Mira, Luis. El que va a ir a casa de Rosana ahora mismo voy a ser yo. Por lo más que tú quieras, Manuel. No compliquen más las cosas. Néstor tiene 16 años. Es mi hijo. Es mi responsabilidad. O viene ahora a mí y hace lo que yo diga. O lo traigo a palo limpio. ¿Qué te parece? Mentira, hay un coge que se amó para montar. Pero bueno, ya estoy aquí. Hogar, dulce hogar. Mami. Hoy la profesora nos dio una clase de biología sobre la reproducción y sobre... Bueno, sobre esas cosas, ¿no? Y nos dijo que... Que le preguntáramos a nuestras madres cualquier duda para que nos expliquen. Pienso que eso está muy bien. Nadie está mejor capacitada que una madre para hablar de esas cosas con su hija. A ver, dime qué quieres que te explique. Bueno... ¿A qué edad tú te acostaste por primera vez con un muchacho? Con un muchacho no, Amandita. Con tu padre, que es el único novio y el único marido que yo he tenido en toda mi vida. Me acosté con él por primera vez en la luna de miel. Cuando nos casamos. ¿Y cómo fue? Sí, qué cosa. Bueno, mami. ¿Eso? ¿Tu primera vez? No. No, no. Es que no es posible. Esto que estoy escuchando, Amandita, no es posible. Pero fue la profe, mamá. Si no... A mí me importa tres pepinos. Si fue la profesora o el papá quien te mandó a preguntar semejante cosa. Es que tú eres una niña todavía y las niñas no deben de saber más de lo que deben. Cuando tú tengas novia, Amandita, ya hablaremos de eso. ¿Y cuándo puedo tener novio? ¿Después de que cumple los 15? No, no, no. Más allá, más allá. Que cada cosa tiene su momento. En la vida hay una etapa para todo y hay que disfrutarla y vivirla. Los niños deben de jugar y estudiar. Las muchachitas decentes deben de seguir estudiando y prepararse bien. ¿Eh? Entonces, Amandita, ¿qué es lo que te corresponde hacer a ti? Peder la cabeza en los libros y no mirar para los lados. ¿Qué es así, boboito, que te vas a poner más viejo? Si de coger lucha se trata. Tú te vas a morir con la piel de una niña. Todos los muchachos son iguales, Manuel. ¿Néstor no es peor que los demás? Comparado con el tuyo, un niño de teta. Voy a hacer un poco de café. Qué mala memoria tú tienes, mi hermano. ¿A ti se te olvidó lo que papi te hizo cuando tú abandonaste los estudios? Ah, no me vengas con eso. Rosana, tú sabes muy bien que yo estudié. No me mires así. Es verdad que yo estudié. No seré un licenciado como tú, pero me preparé para la vida. Sí, estudiaste cuando te casaste, cuando nació Néstor. ¿Estudiaste cuando te apretó el zapato? Pero me hice técnico medio. Que ese por el camino que va no será ni palo de flecha. Ay, que no se te olvide. Que uno no le puede hacer a los demás lo que no le gusta que le hagan. Y mucho que sufriste con los maltratos que papi te hizo. Que no se te olvide. Bueno, por lo menos lo respetaba. No, le tenías miedo. No, no, no hables basura, Rosana. Reconócelo. No te dé pena. Le tenías miedo, igual que yo, igual que mami. Y el miedo no es respeto, ni es cariño, ni es nada. El miedo hace mucho daño. Y la gente se vuelve rebelde o sumisa. Tú te rebelaste. Igual que lo está haciendo tu hijo ahora, que se fue de la casa. Pero yo... A su mesa. Entonces, mi hermano, si lo reconoce, si sabes los errores que ellos cometieron, ¿por qué los está repitiendo ahora? La verdad es que ese... Eso yo no lo entiendo. Ahora sí se está poniendo buena la novela. ¿Te vas a acostar? Sí. Pero primero tengo que despertar a este ejemplar que tenemos aquí. Mira para allá. ¿Vas a seguir viendo la televisión? No, que va. Ah, hace bien. Acuesta tempranito para que descanses. ¡Corda! No importa que te acuestas y descanses. Andas, todavía se caen. Amén. 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 ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada, sigue durmiendo ¿Estás linda? Hoy se parece a una mujer Como tú me gustas, Cosa Riga Tienes lobo Te gusta, ¿eh? ¿Eh? Ay, 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 qué rico, Dati Leste ¿Qué pasa ahora, Amanda? ¿Qué? ¿Qué me vas a romper el vestido? Bueno Esto se acaba de quitar tu mano ¿Vale? Uy, ¿eh? Muy bien Uy, 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 Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te gustó? Levántate, ven. Oye, levántate que son casi las tres y a mí no me queda más dinero, ¿vale? Levántate. Levántate. Me duele. Eso es normal, Amanda. Claro que tiene que doler. Levántate. Levántate. Mira eso. Ya te dije que eso es normal, Amanda. Uh, ¿tú no trajiste nada para ponerte? ¿Y qué hago ahora? Mamá, que se llegó. No. 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 No, no. No. No, no. 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 ¡Gracias! 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 Amandita Amandita voy mami, ya voy que te pasa mija, te sientes mal del estómago otra vez Amandita ¿Qué te pasa, mi hijita? ¿Te sientes mal? Ay, por tu madre, maldita, háblame, mija, dime qué tiene. Rolando, Rolando, ven, apúrate. Papi, no, 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 llame a papi, no hace falta. Mira, es que hace un rato me entró un dolor aquí muy fuerte y me levanté y nada, que caí con la menstruación. ¿Otra vez? Pero si no, si de una semana que pasaste la regla. Ay, mi chiquitica. Ya, ya, ¿eh? No te preocupes, ¿eh? A tu edad eso es normal, pasan eso de esa regla, ¿sí? Ay, nene, pobrecita. Mira, te voy a dar una duradina, ¿sí? Y si no, te mejoras, te vamos a llevar al cuerpo de guardia de poliquínica, sin falta. No, 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 sí, sí, es que ya se me está pasando. Dame la pastilla. Te voy a poner a calentar un poquito de agua, para que te pongas un nervoso. Sí, nene, sí, ya, mi chiquitica linda, pobrecita. Néstor. Bien demasiado, que tengo que tirarte una pila ahí. ¿Qué hora es? Ah, fíjate de eso, ojo. Mírame. ¿Qué vas a hacer? Amanda. Hueve, huevo. ¿Para eso tú me vas a llamar a mí hasta ahora, compadre? Oye, la chiquita es una pasmacer. Pero tú sabes que está riquita, me guarda, me guarda su onda, sencillita. Oye, bien demasiado, que estoy hablando contigo. Lo que no se puede comparar con Nelly, pero un tico más que me anoto. Ve, ve, acuéstate, que yo de seguida voy para allá. Tú ves, ahora sí. Bueno, pero ahora canta tú, vamos. Oye, sí, soy tremenda cantante, para que sepas. Esto no es un karaoke ni nada de eso. ¿Y por qué no? Porque ahora lo que toca es que rompas el próximo. ¿Cómo recuerdas tu primera experiencia amorosa? Yo no sé a qué se le ocurrió preguntar esta estupidez. Mejor debieron preguntar. ¿Cómo recuerdo mi primera experiencia sexual? ¿Cómo recuerdo? ¿Cómo recuerdo eso? ¿Cómo recuerdo eso? Sí. ¿Cómo recuerdo eso? Lo que es lo que me hizo. Sí. ¿Cómo recuerdo eso? ¿Cómo recuerdo eso? Lo más probable es que yo no estuviera aquí ahora Amanda Por duro que haya sido lo que pasó Hay que dejarlo atrás Mira Si acordamos jugar este juego fue precisamente para eso Para ayudarnos entre todos, ¿no? Para conocer cuáles fueron las causas que nos trajeron hasta aquí Y sobre todo Para poder seguir mirando hacia adelante Sin miedo y sin duda Pero hoy tienes razón Yo Confundí cosas que sentía Que ni siquiera me dieron placer Pero es que tenía tantas ganas de hacer lo mismo que con una de mis amigas En realidad Nunca he sabido lo que es estar enamorado de verdad Y a lo mejor ya nunca lo sepa Amanda Discúlpame, pero Yo creo que una muchacha como tú no se encuentra todos los días Y creo que sería muy dichoso Que consiga enamorarte Bueno Vamos para la próxima Pero mira que tú eres full of the game, Amanda No, mi hijita Yo que estaba loca por verte hoy para que tú me contara lo de anoche Y tú como sin nada Tal bien Tal er... Alguém Alguém